¡Tú y yo! Y es una canción que es una balada muy romántica, la escribí en el piano así de la misma manera que escribo todas las canciones, pero en la parte de la producción me la llevé para un lado más electrónico. Más urbano también, tiene de los dos. Sí, porque son los sonidos que se utilizan en el estilo urbano y que me estaba gustando básicamente y quería incorporar dentro de mi música, pero para llevarla ya a ese otro nivel pues le pedí a Yankee. Exactamente y obtuvimos un gran resultado. El reto para Tommy y para Daddy Yankee era que Tommy siguiera siendo Tommy y Daddy Yankee siguiera siendo Daddy Yankee. El clip ya ha acumulado más de 500 mil reproducciones en la popular plataforma de videos en YouTube. Saludos amigos, yo soy Tommy Torres, Ziggy Dad Daddy Yankee y aquí te dejamos lo nuevo, tú y yo.